Corteney Cax hizo adicción por las cirugías, confiesa que se volvió loca belleza. Corteney Cax es uno de los casos emblemáticos de famosos que abusaron de las cirugías y los retoques estéticos. La belleza natural de la actriz de Frientes no dejaba indiferente a los espectadores de la serie. Pero la presión por el paso del tiempo le jugó en contra. Hoy, a sus 57 años, Cax no teme referirse a esta adicción que sufrió por los retoques estéticos y como se dio cuenta de que debía detenerse. Entrevistada por Sunday Times Style, reveló, hubo un momento en que decía, estoy cambiando. Me veo más vieja. Y traté de perseguir esa juventud durante años. Los constantes cambios en su rostro se volvieron noticia habitual y esto hizo que decidiera parar, no me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora. Tenía que parar. Era una locura. Los procedimientos invasivos, asegura, son cosa del pasado, pero admite que prueba todos los tratamientos anti-edad, el escrutinio es intenso. Pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Intentaré cualquier cosa. Además, cuando Teney Cax reflexionó sobre su edad y el paso de los años, envejecer no es lo más fácil. Pero Hollywood lo hace más difícil. Creo que tenemos que aceptarlo porque no hay forma de escapar. Crecí pensando que la apariencia era lo más importante, y eso es un poco triste, porque me metí en problemas. Hace algunos años que se ha alejado del botox y los rellenos, lo que le ha ayudado a lucir más natural. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras se disuelven y se van, asegura. Sigue leyendo, cirugías plásticas que salieron muy mal, tras el desastre, algunas lograron arreglar su aspecto. ¡Gracias! ¡Gracias!